Entérate de la polémica declaración de Brandon Vázquez como refuerzo de rayados. El delantero que fue buscado en dos ocasiones por el Guadalajara llegó al equipo regiomontano y dio una declaración sin dudarlo. Tanto los fanáticos de Chivas como del Club América no podían creer lo que escucharon. Vea el vídeo para más información. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. La falta de un delantero centro estrella hizo que Chivas se viera en la necesidad de buscar máximos goleadores en diferentes partes del mundo, donde uno de los atacantes que más ha llamado la atención es Brandon Vázquez, quien no logró alcanzar al rebaño. El delantero conoce el fútbol mexicano porque inició su carrera en el pasado en solos de Tijuana y aun cuando fue buscado por rebaño, admitió sentirse halagado y emocionado de ser hincha rojiblanco. La primera vez que Guadalajara se acercó al FC Cincinnati para intentar fichar al delantero mexicano-estadounidense fue en 2022 con Ricardo Peláez en la dirección deportiva, donde el exdirector se negó a pagar 5 millones de dólares por el delantero. Seis meses después, rebaño volvió a tocar la puerta del equipo de la MLS, pero ahora con Fernando Hierro, con quien se pactó de palabra un traspaso por valor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la directiva estadounidense dio marcha atrás y abandonó la negociación porque querían quedarse con Vázquez y su plan era venderlo a Europa. Ahora, de cara al clausura 2024, Rayados cerró contrato con una cifra que rondaría los 8,5 millones de dólares, convirtiendo a Brandon en el sucesor de Rogelio Funes Mori. Cuando llegó a Monterrey el jugador dijo. Desde mis días jugando en Tijuana sé que Monterrey es un superclub, el más grande de México para mí. Estoy listo para hacer historia, ganar trofeos, para eso vengo, dijo el atacante a su llegada a Nuevo León. ¿Qué opinas de esto, fanático? Cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión y nos vemos en las próximas noticias.